Nos podemos desarrollar en un mundo digital en donde no existen barreras, entonces creo que es algo muy importante donde no nos debemos de poner ninguna barrera nunca. Cualquiera que tenga un sueño lo puede lograr. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Quique Esparza y estoy muy contenta y emocionada de platicar con Leslie, que es un sueño siempre tener un libro o tener un proyecto, desarrollar algo que estuviste pensando con mucha ilusión. Oye, ¿de dónde viene toda esa creatividad de estar haciendo un libro y hacer contenido y tener tiempo para ti también? Porque también es parte de lo que tienes que hacer, ¿no? Pues tiempo para mí no tengo mucho, pero sí trato un poquito de darme este tiempo. Pero cuando tú amas lo que haces, creo que no hay una barrera en el que digas, ay, yo estoy cansada, no, no quiero. Es como parte de tu vida. Entonces, parte de mi vida es compartirles 24-7 de lo que hago y lo que sentimos. ¿Y esta fuente creativa de dónde viene también? Es decir, ¿de qué partes para desarrollarte? Pues en todas estas áreas donde te vemos, ¿no? Pues, no sé, yo también no tengo ni idea. La verdad es algo muy divertido en el que nos podemos desarrollar en un mundo digital en donde no existen barreras. Entonces, creo que es algo muy importante donde no nos debemos de poner ninguna barrera nunca. Cualquiera que tenga un sueño lo puede lograr. Oye, eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque de repente nos decían, bueno, si tú eres bueno para esto, ahí quédate. Pero en estas generaciones nuevas o en este mundo nuevo, uno puede hacer lo que quiera hacer en diferentes facetas, ¿no? Sí, claro. Simplemente es trabajar muy duro por lo que quiere o sus ideales y con eso. O sea, no necesitas especializarte en algo y solamente concentrarte en eso para ser bueno. Puedes ser bueno en muchas cosas. Oye, Lesslie, también cuéntame de esta responsabilidad con los niños también, ¿no? Que son un público que está ahí latente, vigente, que te está viendo y que también tú eres de alguna manera pues un ejemplo para ellos de lo que a lo mejor que en un futuro les gustaría ser también. Pues a mí, la verdad, no solo a mí, sino a mis hermanos. Tomamos con mucha responsabilidad cualquier tipo de personas que nos vea, cualquier público y pues sobre todo dar lo mejor de nosotros. Y si nosotros tenemos unos buenos valores, siempre transmitirlos. Oye, ¿qué viene para el 2020? También, a lo mejor en otras facetas como el cine o algo más audiovisual, no sé. Sí, vienen varias cosas muy, muy buenas. De hecho, ya está a punto de salir la última noticia de este año que creo que es la más increíble, de las más fuertes. Estamos muy emocionados porque sabemos que a muchos de nuestros seguidores les va a encantar, a nuestra familia, entonces estamos muy, muy contentos. Vienen muchos proyectos el siguiente año. No puedo decir ahorita. ¿Una pista, una pista? Una pista. Realmente todo lo que hacemos es para estar más cerca de ellos. Ok, ok. Bueno, ya nos vamos a despedir, pero que le dejes un mensaje a la gente que apenas va a descubrir el libro, pues, ¿qué puede esperar de él, no? Por supuesto que sí. Sí, bueno, para todos los que no han leído o tienen como la curiosidad de leer Tres Promesas, es una novela romántica en donde hay muchos valores de amor y si ustedes son unas personitas románticas que les gustan estas historias, les va a encantar muchísimo, tiene muchos valores y sobre todo se pueden a lo mejor identificar. Así que está muy bonita, muy linda y realmente creo que fue un libro hecho con mucho, mucho cariño. Y además está padrísima la ilustración y todo, entonces, pues, muchas gracias, Leslie, por la entrevista. Muchas gracias a ti. Y yo soy Kike Esparza y recuerden que este es el espacio que disfrutamos todos. Hasta luego. Bye. Chau. Chau.